Aquí estoy de nuevo, rogándote, suplicándote Pidiéndote que por favor reacciones Que ya no aguanto más esta soledad ¿Qué más quieres de mí? Si por ti soy capaz de vaciar enterito el mar Es la estrella del cielo, me intentaría robar Para que alumbre tu alma en la oscuridad ¿Qué más quieres de mí? Si en mi jardín eres la flor que domina mi paz Si de mi cuerpo eres tú mi otra mitad Así de simple te amo yo Yo jamás te fui infiel A ti te falqué Ni siquiera con el pensamiento Yo contigo fui puro y sincero Y ahora tú no me pagas En mí no dejas mi alma Ahora dices que yo no fui nada Después que juraste que me amabas No, 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 no se vale No, 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 no No se vale Oh, no, 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 no Señorito Dile que a la jazara hace hasta lo imposible Ella lo sabe ¿Qué haré sin ti? Si tú eres la razón, vola con respiro No te me vayas que sin ti ya no vivo No quiero que esta historia vaya a acabar ¿Qué más quieres de mí? Si por ti soy capaz te va a hacer enterito el mar Y esa estrella del cielo me intentaría rogar Para que alumbre tu alma en la oscuridad ¿Qué más quieres de mí? Si en mi jardín eres lo mejor que domina mi paz Si de mi cuerpo eres tú mi otra mitad Así de simple te amo yo Yo jamás te fui un fiel Ante ti te falté Ni siquiera con el pensamiento Yo contigo fui puro y sin ser Yo no como me pagas No me lo dejas mirar Ahora dices que yo no fui nada Después que juraste que me amabas No, no, no se vale No, 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 no se vale 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 ¡Gracias por ver el video!